Amor mío Vuelta a decir que me quieres, no me vuelvas loco con esa verdad No lo digas, no me hagas que llore de felicidad Cuanta envidia se va a despertar, cuantos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas, prefiero pasarla en la intimidad Olvidaba decir que te amo, con todas las fuerzas que el alma me da Quien no ha amado, que no diga nunca, me vivió jamás Olvidaba decir que te amo, con todas las fuerzas que el alma me da Quien no ha amado, que no diga nunca, me vivió jamás